8000 plazas laborales serán ofertadas en Villa del Salvador durante la Semana del Empleo que inauguró el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Más de 600 están dirigidos a las personas con discapacidad. 8000 puestos de trabajo se ofrecen en Villa del Salvador, donde se inauguró la Semana del Empleo. Usted solo tiene que acudir con su currículum y DNI. Pueden ver ustedes la gran acogida. Tenemos cerca de 80 empresas que están ofertando puestos. Tenemos más de 30 instituciones de formación técnica o universitaria que también atienden a los jóvenes que tienen interés en ello. Estamos muy contentos con el éxito logrado hasta este momento. ¿A qué podrían aplicar? ¿Cajeros? ¿Almacén? Cajeros, atención al cliente, call center. ¿Te piden muchos requisitos? No, no, no muchos. Los empleados ofertados hasta este martes son variados. Algunos no requieren experiencia y más de 600 son dirigidos a personas con discapacidad. Tenemos por el momento el puesto para trabajar como agente de seguridad en empresas securitas. Aquí cuentan con un suelo de 1.300 y 1.400 seguridad que les puede derivar. También tenemos para trabajar en la empresa Grifo Erco, que se encuentran ubicados en el distrito de Lurín, o Tiendas Tambo, en Tiendas Tambo Minimarket, que se encuentran ubicados en la zona de acá de Villa del Salvador. Tenemos algunas demandas como, por ejemplo, asesores de venta, teleasistentes de servicio de atención al cliente, teleasistentes de servicio de postventa, asistentes de aduanas. Y lo último que nos han estado pidiendo ha sido traductores de idiomas. Actualmente la demanda laboral en el Perú es insatisfecha. El objetivo de este gobierno es duplicar la cifra a 300.000 nuevos empleos por año para vencer la informalidad. Estamos generando como economía laboral poco más de 150.000 nuevos puestos de trabajo por año y ello no es suficiente para acoger a toda la demanda de los jóvenes. La semana del empleo se desarrolla en la avenida de la Revolución frente al municipio de Villa del Salvador.